Noticiero 9 se encuentra en el Club San Fernando porque en la mañana del día de hoy se está llevando a cabo una nueva sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco. Obviamente en un recinto totalmente transformado, no es el recinto habitual de la calle Güemes ni de la calle Brown, sino que estamos aquí en este club, una cancha de básquet que ha sido totalmente transformada para que se pueda llevar a cabo esta sesión de la Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco con todos los protocolos. Ustedes verán que cada uno de los bancos de las bancadas justamente de los diputados están separados de más espacios justamente de las sesiones que siempre estamos acostumbrados en la legislatura de la calle Brown. En la mañana del día de hoy se tenía que llevar a cabo la votación para el defensor del pueblo de la Provincia del Chaco. Sin embargo, no dieron los votos necesarios porque hubo muchos diputados que estaban justamente aquí en el Club San Fernando pero no ingresaron a la votación del defensor del pueblo. Así que la Provincia del Chaco tendrá que esperar hasta la próxima sesión de la Cámara de Diputados que será el próximo 2 de diciembre para conocer tal vez quién será el próximo defensor del pueblo de la provincia. Además, otros temas se estarán tratando durante toda la jornada del día de hoy. Aquí en el Club San Fernando reiteramos un recinto legislativo totalmente transformado para llegar así a la sesión de este día miércoles. En una nueva sesión especial frustrada, si se quiere, hemos decidido pasar al día 2 de diciembre nuevamente para ver si se generan los consensos necesarios y poder elegir al defensor del pueblo y al defensor adjunto. La falta del quórum fue decisiva. Fue decisiva. Nosotros no podemos, sin esa condición, llegar a los consensos necesarios. Y obviamente que seguramente a nivel presidencia del pueblo que además se manejan algunos temas y obviamente que no hubo consenso suficiente como para poder llevar adelante hoy esa elección. Ustedes estaban aquí y vieron que hubo diputados que ingresaron luego de que cayera esa sesión previa especial. Así que bueno, es condición sine qua non que tengamos nosotros el quórum necesario para poder hacerlo, para poder elegir. Hoy no se dio. Esperemos que sea así el 2 de diciembre porque realmente ya estamos en las vísperas de receso administrativo y me parece que de ninguna manera, entendiendo que ya los mandatos están vencidos, debería quedar acéfala la defensoría del pueblo.